¿Y cómo dices que se llama esto que vamos a hacer? Una clase. Vamos, Santi, será divertido. Será como volver al colegio. No, me gustan los colegios. Allí se hacen las dos cosas que más odio. Aprender y votar. Hola. Buenos días, señores de Vox. Ahora que vais a entrar en el Congreso, y dado que no estáis muy familiarizados con la democracia, porque sois un poco... ¿Fachas? Gracias. Pues voy a explicaros qué es y cómo funciona un parlamento. A ver, tenemos dos millones de votos y 24 escaños. ¡Coño! Pues deberíamos tener dos millones de escaños. ¿No? ¿Es yo no? Oye, oye, oye. No interrumpas su trabajo. Respétalo. Gracias. Pues empecemos por lo más básico. El Congreso es el lugar donde se debate... ¡¿Qué mierda se debate?! ¡Repírate o te hago una moción de censura con esto! ¡Rojo! ¡Feminista! ¡Vegano! Joder, Santi. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilos. Vamos a traer al único hombre que se ha comportado como un español de bien en el Congreso. ¡Quieta, todo el mundo! ¡Tecelo! 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 Aquí le admiramos muchísimo. ¡Claro! ¡Soy súper chungo! ¡Que yo dispare en un Congreso, eh! ¡Jua! ¡Eso moló cacho, mogollón! Lo que no entiendo es por qué disparó al techo. ¡Ah, claro! Porque iba bebido y falló. No, fallar, no, hombre. No, no quería darle a nadie. Eran disparos de advertencia para que se acojonaran. ¿Cómo? ¿Entonces cuál era el plan? Bueno, mi plan falló, pero era dar un golpe de Estado. ¿Cómo? No, no, no. Un golpe de Estado militar, no separatista. Bueno, por eso salieron los tanques. O sea, o sea, que tenía tanques y no pudo dar el golpe. Tú no estabas allí, no me juzgues. Ah, claro, no, no. Ya le juzgó a un tribunal. Fue tan tonto que lo pillaron. Bueno, bueno, pero ¿qué queréis que os diga? El rey me dijo que no me daba su apoyo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero necesitar permiso! ¡Marecón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Sais, sois una monstrua! ¡Cambre! ¡Qué mal! ¡Rojo! ¡Femilista! ¡Vegano! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ro! Muy bien, señora. Esa es la actitud. Vas a parar.